¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamá! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡El caballito! ¡El caballito! ¡El caballito! ¡El caballito! ¡El caballito! ¡Ay, ay, chuy chuy! Ok, entonces como les comentaba en esta historia de amor Ella al principio no se quería dejar conquistar por el macho, por el hombre Pero llega un momento donde ella termina cediendo Y acepta ser conquistada, enamorada y termina siendo la pareja ideal del tico Pero esta es una historia de amor, así que veamos cómo termina todo esto Veamos si termina en romance, en felicidad o termina en algo muy lamentable, catastrófico Donde el amor dicen que duele, la chica está esperando a su hombre y nunca llega Así que veamos si la logra o no la logra conquistar El amor del tico y la fecilla La historia real de amor ¿Cómo dijo? O bien cae, dijo, por amor o por cansancio ¿Cómo las yeguas? Sí, pues sí ¿Cómo las yeguas? La constancia de todos los días la logra manzana Así que veamos la historia de amor del tico y la besi Hasta el momento, hasta el momento, hasta el momento, besi no se ha querido dejar conquistar al tico ¿Cree usted, Julito, que lo va a lograr en el tico? Pues mire, este hombre ha salido tan... Ha hecho de todo, ¿verdad? De todo Ha hecho de todo Yo creo que en algún momento o bien se va a fastigar y le va a decir, ¿pá, tu te amo? Yo creo que sí Yo creo, yo creo, para mí que sí, para mí que la besi va a caer Tarde o temprano va a caer Así que, vamos a ver Esto comenzó como una misión de conquista Ahora vemos la conquista real del tico Sí, por favor La conquista real del tico Esta es la continuación de la historia Hola Gracias Fieras que me estabas arruinando la escena con tu magnífica cara Gracias Ok, ahora sí La pareja ideal después de la conquista Eres lo que a mi vida Te ha dado todo Eres sensacional Eres sensacional Y tú Y tú Con tu ternura Me ha enseñado sentir Lo que es el verdadero amor Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta si tu forma de ser Eres Nunca Nunca lo pienses Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las contras de la vida Contigo se viven mejor Todo es amor Si estás juntos Porque tomados de la mano No hay nada en el mundo igual Siempre seremos La paz y caerá La paz y caerá Antes de conocerte Todo era triste No sé cómo poder estar sin ti Y yo no imaginaba Esto que mi progresión Mi amor me hace tan feliz Estable Quiero pedirte Que nunca cambies Te gusta si tu forma de ser Nunca 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 lo piense Esto que siento por ti Hacer más grande mi vivir 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 Siempre seremos la parenca ideal La pareja ideal Porque las cosas de la vida Conmigo se viven mejor Todos los amores Están con nosotros Muchos que tomamos Dejamos bailar En el mundo igual Esperen, esperen, esperen ¿Le gustó público? ¿Eso es lo que quiere el público? Máscala 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 Estas si son máscadas Estas si son máscadas Máscala Máscala Muy bien Ok Entonces Como toda historia de amor Su mano viejo Vaya, como toda historia de amor Cuando Cuando todo el mundo dice Que pareja más bonita Chuga, luces Cuando todo el mundo dice Oh Oh Oh